hola qué tal amigos bienvenidos a su canal de luego cazador jacombeño en una aventura más hoy venimos a las palomas porque el día que venimos este solo logramos abatir una un pequeño este bueno como lo conocemos una palomita bueno ya vimos bastantes logramos abatir la número uno del día ya tenemos una pero si es un poquito este difícil ya que hay mucho monte y otra cosa las palomas ya están muy a disques y aquí vienen muchas personas a la cajería de palomas y ya las las palomas ya no se dejan que nos acerquemos mucho ya a unos 40 o 50 metros ya levantan el vuelo un poquito más ahorita traigo el el de las batallas hasta ahorita el leviatán calibre de 635 ocupando los digamos pro hunter de calibre 635 de 21.7 gris me parece que es y este vamos a ver qué sale ojalá que podamos abatir otras 34 para que salga la fritanga el almuerzo hoy nos venimos temprano no como otros días que venimos en la tarde y nos venimos temprano a ver si logramos agarrarlas con un poco de sueño y lograr abatir algunas sigamos bien amigos vamos a traer la número 2 y número 3 ya llevamos 3 se van directo a la bolsa ahí vamos a mostrar estamos bien en la mañana aquí hay otras en este árbol voy a ver si le puedo dar cacería y regresamos amigos pero se me terminó el aire vamos a llenarlo y a continuar con las palomas aquí hay una paloma voy a hacerle un tiro amigos la número 5 amigos parece que desde ese lado hay una voy a checar a ver si es le voy a tirar no es un sensor número 7 hola que tal amigos este bienvenido a su canal de logo cazador es una aventura más hoy logramos abatir 7 palomitas aquí conociendo conociéndolas como guilas a estas palomitas con el famosísimo leviatán calibre 635.25 y estamos ocupando los gambo hunter impact de calibre 635.25 de 21.75 brains es que son los únicos diablos que le he puesto al rifle y la verdad le han caído bien palomas de 30 50 70 metros efectivos ahí nada más tuve un pequeño problemita con la mira tuve que compensar algunos tiros tuve que calibrar de nuevo pero se logró abatir 7 palomitas muy contentos con el leviatán recuerde que estamos en temporada de palomas y fueron las que cayeron hoy ahorita las vamos a seguir y va a estar buena la botana a ver si me y me acuerdo de tomarles hay una foto de las palomitas fritas pero aquí está el famosísimo leviatán traemos una mira telescópica 39 por 40 y pues es el que no trae segundo regulador o no viene regulado es el que no trae el regulador o el manómetro de aire pero bien hasta ahorita se ha comportado bien el refrito y si me gustó suscríbanse al canal recuerden activar la campanita darle like y cualquier pregunta o duda manden al en comentarios y yo les apoyaré lo que pueda gracias por todo amigos vamos vamos bien en el canal y un fuerte abrazo de su amigo lobo cazador ok mis amigos aquí ya estamos con el jefazo preparando la comida ya quedó la comida aquí ya es el plato de la señora ya cada quien agarró su palomita aquí tengo mi palomita un poquito guacamole salsita una sopita está aquí están las palomitas chingonas chingonas ahí ya mi jefe ya se está devorando una sabrosísimas las palomas como les comento aquí no se le desperdicia nada prácticamente lo único que le quitamos de las cabezas y las patitas le lavamos bien y quedan chingonas fritas miren ahora sí ahí ya mi jefe ya se están unos buenos bocados de palomitas aquí están miren aquí está la palomita prácticamente se entera así como sale y aquí vamos a probarla la verdad a las personas que no las han probado se la recomiendo mucho muy ricos fritas literalmente a que no lo han visto incluso a vivir mi papá este lo que hizo fue lavar las las mollejitas y no hombre una delicia señores están las mollejitas miren qué tal están jefe sabrosas o no tan sabrosísimas para aquellas personas que les gusta la cacería y les gusta de todo el deporte de hablan no que no tienen las mollejitas porque las mollejitas son las sabrosas, es el sabor que le da a las fritas, no, está preparada con, aquí la granuera lo hace con al mojo de ajo le muele ajo con vino y mira verás que sabrosas dan las mollejitas ahí está la recomendación del jefe riquísimas las palomitas, logramos abatir 7, con esas y otros un pedacito de carne ahí con cebollita completamos el lonche buen provecho a todos y nos vemos, recuerden les mando un fuerte saludo su lobo el cazador, ahí mando un saludo jefe a toda la familia, todos los amigos nos vemos amigos